Aprovechando la festividad de Nuestra Señora de la Merced, la Hermandad de Jesús Caído organizaba un año más en la Plaza de la Merced un almuerzo solidario a beneficio de Cáritas Parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Durante el mismo, el pago de cada consumición era canjeado por alimentos no precederos, productos de limpieza, higiene personal o donativos voluntarios. Muchos fueron los vecinos de Osuna, cofrades y no cofrades los que quisieron participar en esta iniciativa solidaria de la Hermandad de Jesús Caído con Cáritas y para ayudar a las familias más necesitadas de nuestro municipio. Empezamos con un poco de lluvia, un poco nublado y flojo de público, pero a partir de las 2 de la tarde ha empezado a venir mucho público y bueno, como podéis comprobar, éxito absoluto. Estamos muy contentos, la verdad. Es el tercer año consecutivo que realizamos en la Comida Solidaria Pro Cáritas, en la cual pues todas las consumiciones se van a dar a pagar o bien por alimentos no precederos, productos de higiene personal, este año como novedad y que dentro de la campaña de Por un Mundo de Colores estamos también aceptando material escolar o bien por donativos. Con motivo de los actos de la festividad de Nuestra Señora de la Merced, la Hermandad de Jesús Caído organizaba un concierto de marchas profesionales en la antigua Iglesia de la Merced y que contó con la actuación de la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación. Queremos agradecer a todo el mundo que ha hecho posible que esto haya salido adelante y que, bueno, hago un llamamiento a toda Osuna para que, si por lo que no se han enterado del evento, pueden hacer llegar sus donativos, bien sus alimentos o material escolar a la sede de Cáritas. Los martes y los viernes están disponibles, ¿de acuerdo? Y sobre todo, bueno, agradecer a todo el mundo, tanto que ha pasado como el que no ha venido, de cara al año que viene, pues si Dios quiere volverán a tener otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.